que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo amigos estamos en las hermosas blancas tierras de merida yucatán y obviamente vamos a hacer un vídeo chido un vídeo rico porque ya saben que cuando digo rico es porque vamos a probar algo delicioso y pues no vengo solo vengo con la mejor guía con quien venimos con la bruja ay no ya dejen de decirme bruja me anda mandando mensajes de que trabajos hago no soy bruja soy fisioterapeuta no es fisioterapeuta como lo acaba de mencionar así es amigos venimos el día de hoy vamos a ir a degustar comida típica comida tradicional comida regional de merida yucatán un tip que aprendí en la universidad es para degustar la mejor gastronomía de cualquier lugar al que vayas es ir a los mercados porque en los mercados está todo lo relacionado con gastronomía sobre todo lo más delicioso y a un precio bastante accesible así que ahorita nos vamos a dirigir a san benito verdad ya hasta benito al mercado público público de san benito así que amigos no se despeguen vamos a llegar a nuestro destino ah 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 el dueño del hotel vino su hija una vez con su marido en una habitación de allá atrás y encontraron muerta la hija del del dueño del hotel aunque ya saben que fue el que la mató pero la mató muy feo creo que la tiró desde el balcón de la habitación discutieron y la tiró desde el balcón ahí están amigos ya escucharon una historia interesante de aquí de merida ese es un hotel se ve que es un hotel bastante lujoso es un hotel gigantesco la verdad y por la ubicación y por lo que me dice la tía zodi es que este hotel pues es de prestigio es el dinero es y pues esa historia si está bastante macabra de que pasó un asesinato ahí y no ha sido detenido de esa persona pero bueno son historias de aquí de merida y quién mejor que nuestra guía y la tía hay tres crímenes horribles en área sólo tres que han dejado marca este de esta casa el de una casa que es de los turistas donde fueron a asesinar la hija la mamá porque prestaban dinero de una manera brutal un hecho sangriento o repilante lo pueden buscar en google el caso furita en mérida y otro crimen de la jardinera donde el jardinero mató a toda la familia de su casa amigos ya escucharon si son historias bastante fuertes bastante impactantes la verdad y sería chido tomarse el tiempo para investigar esto o ir a preguntar a los lugareños pero pues ya será para otra ocasión para otro viaje aquí a merida y pues está muy caos de aquí en tres años porque saben cuándo vamos a venir a merida de nuevo güey no lo sé, tú dime es pistalla muchachos, la fruta afrodisiaca más rica de merida que acabas de comprar, no haganos mamey, no mamey está bien baro, está bien caro güey 100 baros te dan dos de estos, no, tres de estos, 100 baros, te ha quedado por 25 a la madre, gracias, yo compré pistalla, la pistalla se come ya sea así pelada, con sal y limón o se puede hacer en refresco aquí viene toda la gente yucateca a comprar, ya sea lo más necesario, chanclas, bolsas, carne, las verduras como tú viste, las frutas, el mercado es el principal, el más grande toda esta gente, como la vendedora, llegan de las comunidades, de los pueblos para vender su producto, la pistalla, la guacate, lo que comprense niños el topo más grande que hemos visto es más grande güey, si estuviera acá toda la banda nos aferramos este topo solito no, solamente el domen se lo come todo esto si, la neta, el fuerte es un agrado, no come puerto si es un verdadero hombre no es comida tradicional, quiero aclarar, porque la comida tradicional son los panuchos y los salbutes el pastor, pues hay en todos lados, ¿verdad? pero ahorita vamos a ver la comida tradicional también lo vamos a llevar a Gatito para que lo pruebe siiii listo amigos, acabamos de llegar a un mercado, bueno el cual el nombre no lo sé aún, ahorita me va a decir la tía Soddy pero es un lugar bastante bonito, me dice la tía Soddy que este es un mercado turístico o sea, que es un mercado en el cual vas a encontrar una variedad de comida vas a encontrar una variedad de gastronomía bastante espléndida y es un lugar bastante bonito, bastante agradable, está muy muy limpio y el parque está bien bonito aquí ando con Chacorte y con Nualgadín, ahorita le vamos a ir a preguntar que les parece este lugar Outlast, ¿cómo ves este lugar? está chido, ¿verdad? está bien fresa la neta está bastante hermoso, está fresa hay también gente de turista, ¿verdad? extranjero extranjero, es lo que estoy viendo ahorita te impresiona ver tantos extranjeros ¿cómo lo ves Nualgadín? está bien chido este parquecillo, ¿verdad? mira ahorita te estoy recordando que hace dos años venimos a Mérida y al primer parque que venimos a caminar fue a este ah, sí, cierto, venimos acá, comimos como 4 hamburguesas, ¿verdad? esto no es pobre cosita fea está bonito, está muy verde, está chingón, bien limpio, ¿eh? me van a ponerlo aquí es lo más chido, ¿verdad? muy limpio, muy limpio, no como los parques de mi casa ah, demasiado ¿qué llaman eso tía? este se llama queso relleno queso relleno lo puedes coger en salmita, en tocas, en tacos esta es la carne asada y este es el tradicional popchuk ¿popchuk? a ver, ¿y eso qué es tía? ¿popchuk es carne de puerco al carboncito este es el lechón chicharroles, cuando lo hacemos juntos? ajá, pero en lechón ah, es precio, ¿no? exactamente y cochinita pibil cochinita pibil vean, amigos ¿sería la cochinita pibil lo más tradicional, tía, Alex? parte de lo más tradicional el partido más tradicional el partido más tradicional es el relleno negro el queso relleno los talbutes y los paluchos aquí lo digo el papazul ah, le quise a ver, aquí están los locos deliciosos papazules el mondo wok paví que panza, menudo la sopa de lima que es algo súper tradicional el queso relleno y el relleno negro estos dos quichos como que los platillos que están aquí son los más típicos los más típicos de Yucatán los más típicos lo que es, no puedes perderte en Yucatán si tienes unos paluchos talbutes o el relleno negro porque el queso relleno es delicioso 346 minutos más tarde pues ahí está amigos ya listo estos son los panuchos de Esquetia de cochinita no es el tradicional pero la combinación está así riquísima riquísima la verdad ven pero ahorita mmmm ¿cómo están? riquísimas riquísimas ¿Qué es eso Icar? Esa es el panucho bueno, ese es el panucho bueno, ese es el panucho no, no, hablo de qué ¿qué es eso? hablo de que es informalidad que la tía Zodí esté comiendo primero y ella es de acá en vez que nosotros Vaya no encuentro fallas en su lógica Es bueno Es bueno ¿Sabes a que sabor el ayo esta? A gordita Y estas son especialmente hechas para el Nogarin Porque estas son de pavo Son de pavo Porque Nogarin no come puerco Ustedes saben Nogarin El puerco no gusta el puerco Puerco no come puerco Manita te come palucho Está chido Esa se ve mas like Un poco mas like Para gente que hace ejercicio Nogarin hace ejercicio Ahora Te voy a prestar tu camara Para que tu pruebes Papazule muchacho Gatito comiendo Papazule Es bien rico No mami se ve claro Son tortillitas De huevo De huevo duro Mira ¿Te gustaron? Si esta muy chido Fácil Tiene huevo Es huevo lo que tiene verdad Tiene huevo sancochado Y tiene La pepita de papazule Se ve claro por lo verde Como que no llama la atención por lo verde Se ve como alienígena este plato Lo verde es la pepita de papazule muchachos ¿Pepita? O pues con lo que hacen el tazajo en Chiapas Ya me entendiste Nada mas que el verde se lo da La... La costumbre de verla comer Por los Puro huevito Mira Está chido Este huevo rico Ahora quiero ver tu cara Cuando pruebes el relleno negro Que nunca lo has comido Porque no llega el recado O el achiote negro Este es como el achiote rojo Pero en el achiote negro Están deliciosos Salsa Esa es la caballera Esa es la caballera Esa es la caballera Esa es el famoso relleno negro ¿Verdad? Uhuh ¿Si esta? ¿Como esta huevito? No mami Esta muy rico teado Te dije Antes de que comas ese Otro muy tradicional es el queso relleno Que es el queso de bola Con el que hacen las marquesitas También se hace un guiso Que es queso relleno Y te lo pedí en Salwood Para que lo pruebes también Es una delicia Pamplompa Si le gustó 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 Listo amigos Después de haber degustado ya Pues unos ricos platillos típicos aquí con la tía Soddy Le doy un 10 de 10 La verdad se lo merece La comida esta muy muy rica Y pues hay una variedad bastante grande Obviamente no podemos hacer un video tan grande ¿Verdad tía? Porque no nos va a gustar el día Tendríamos que estar No se fácil una semana Una semana Pero les recomendamos lo mas básico Cuando vengan a Yucatán Que es lo mas rico Lo mas tradicional Si muy muy rico De verdad se los super recomiendo Así que pues amigos 10 de 10 a esta comida tan deliciosa Y pues los chicos también quedaron encantados con la comida Muchas gracias por ver este lugar tan bonito eh Y pues hay muchísimos mas por recorrer Bueno amigos como ustedes ya vieron Degustamos comida bien rica Aquí en Mérida yucatán Gracias a la tía Soddy Que ahí esta Gracias a los chicos La que pichó La que pichó La que les pareció Que les pareció Que les pareció la comida La verdad estuvo rica Estuvo rica Pero como yo no A mi no me gusta el puerco Pues lo de cochinita y chacorta Que le encanta Que le das un Del 1 al 10 Del 1 al 10 Un 8 No porque no te gusta el puerco ah Si Pero los otros estaban bien buenos Los que tenia huevitos Estaban riquisimos Papazul 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 Y huevitos Nada mas A mi yo le doy una calificación Que sera de Un 9 Un 9 La verdad Porque 9 de 10 Pero si 9 de 10 Esta muy rica la comida yucateca Comida típica Regional Del estado Si que amigos Espero les haya gustado mucho este video Espero lo hayan disfrutado También ustedes de estos De estos ricos De Mérida y Yucatán Y nos vamos a estar viendo en un próximo video Así que Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!